Este año nos mostró que la vida nos pone pruebas duras, pero quienes aún estamos aquí pudimos demostrar que somos más fuertes. Aprendimos que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y que lo que ayer no valorábamos, hoy lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Ser libres, libres para volver a abrazar, para volver a respirar, para volver a besar, para reunirnos y celebrar, libres para volver a recorrer lugares asombrosos, libres para soñar, libres para recorrer el mundo. Ay, mi 2020. Sí, como me ven, este soy yo, un viajero empedernido, que este año le tocó dejar muchos de sus planes para enfrentarse a un enemigo mortal. Y que aunque siempre me vean sonriente en los videos, disfrutando de mis viajes y conociendo nuevos lugares, este año la vida me dio un giro completo al vivir una de las experiencias más difíciles de mi vida, enfrentarme cara a cara con una pandemia. Ver morir a miles de personas, sentirme impotente de no poder hacer más, ver el sufrimiento de muchas familias, sentir el temor de ser uno más en la lista, sentir el temor de exponer a quienes más amo. Y aunque fue una de las peores experiencias vividas este año, también pude vivir una de las mejores experiencias de mi vida. Pues a pesar de todo, pude recorrer lugares increíbles en mi país. Visité la ciudad más innovadora del planeta. Un monolito gigante. Fui testigo de uno de los cambios socioculturales más grandes del mundo. Recorrí una de las regiones más hermosas de Colombia, con sus playas y la calidez de su gente. Descubrí el legado de una ciudad amurallada. Conocí una catedral bajo tierra, hecha en sal. Estuve en uno de los cinco mejores parques de Sudamérica. Y en una ciudad que cuenta historias maravillosas. Y aunque este fue un año difícil, solo me queda agradecer, agradecer por lo aprendido, agradecer porque aún estoy aquí con vida, con salud, porque tengo a mi familia bien y porque además de todo esto, pude cumplir otro de mis sueños más grandes. Hace poco llegué a mi viaje al Medio Oriente y cuando estábamos allá, mis amigos estaban cansados. Estaban hasta aquí de que yo grabara cada cosa que pasaba. Y es que yo les decía que cuando llegara acá a Colombia, iba a hacer un blog contando todas las travesuras y las experiencias que hemos vivido en ese viaje. Hoy les voy a contar cómo hacer para viajar a cualquier lugar del mundo, escuchen, a cualquier lugar del mundo sin ser millonario en tan solo cinco pasos. Y es tenerlos a ustedes como suscriptores, crear este canal y llegar a más personas, poder contarles mis experiencias viajando, aportarles algo de valor a sus viajes. Y aunque dudé mil veces en hacerlo, hoy me siento feliz de haber tomado la decisión de iniciar con este pequeño proyecto llamado Vamos a Recorrer el Mundo. Por esto, por estar aquí, por apoyarme, mil y mil gracias. Mis deseos para el 2021 es que todo esto termine. Que todos hayamos aprendido algo, algo para ser mejores. Que aquellas personas que perdieron a su ser querido tengan la fortaleza de continuar. Que valoremos cada segundo de nuestras vidas. Que valoremos aún más a quienes nos aman, a quienes están con nosotros. Que nos amemos muchísimo más. Que cuidemos mejor a nuestro planeta y amemos muchísimo más a los animales. Que nuestros sueños nunca se derrumben. Que cada una de las metas que se propongan, se cumplan. Y como este canal se trata de viajar, que aquellos viajes que tanto sueñan, se hagan realidad. ¡Feliz año 2021!